Hola, buenas. Estamos aquí en una nueva plantación de pistachos, poniéndola farta. Esta es una plantación de pistachos de unos 600-700 arbolillos. Están puestos en la Atlántica y se injertaron en agosto. Aquí podemos ver, además va a haber sido monijerto. Monijerto, bien agarrado, bien sellado. Esto va a tirar hacia adelante. Tiene muchos brotes de pistachos. Aunque da alegría, muchas veces no es bueno porque se puede nadar. Aquí tenemos uno que seguramente le dé tiempo a linificar, pero hay otros muchos que han brotado, están tiernos. Y si viene un frío pronto, lo más seguro es que se hielen. Hay muchas retamas. Esto era un ratamás, como se puede decir. Y esto se ve que va para adelante. Han habido muchas faltas, eso sí, porque hay muchas lastras, muchas piedras. El arabo que se ha hecho no ha sido profundo, porque si hubiera sido profundo y se hubiera roto la piedra que hay debajo, esto sería una escombrera. Entonces, ha sido un arabo superficial, para quitar un poco la hierba, romper un poco la mata que había. La taza de injerto que ha habido aquí en esta finca ha sido de un 90. De un 90 a 98, más bien, porque en todo el llano que estáis viendo, hemos visto que quizás no ha agarrado porque hayan fallado. Han habido tres, los demás han sido desbotonados de las liebres, porque no hay protectores, algún ciervo que ha venido y arrancar la planta, pero ojalá esto ha sido un exitazo. Así, yo animo a que este cultivo es fácil. Aquí se han secado por falta quizás de riego, pero que esto lo pone y es más duro que cualquier mala mata que haya en el monte. Así, aquí dejo el vídeo. Y hasta otro.